La Biblia dice, recordaos de los prisioneros, nosotros predicamos un evangelio que Dios transforma, verdad que si, nosotros no podemos escoger a quien le predicamos, todos merecemos conocer a Cristo Jesús, aun hasta la persona más peor del mundo, la gente se olvida que Dios tiene el poder para cambiar la persona, antes que el apóstol Pablo fuera el apóstol Pablo quien el era, ah y tu sabes quien era Saulo de Tauso, un asesino, mataba niños, mataba familias, la mente humana dice ese hombre merece la cárcel, la mente humana dice ese hombre merece la prisión, pero fíjate Dios podía matarlo porque el perseguía la iglesia, él mataba a los cristianos, cuando Esteban estaba siendo pedreado el primero que estaba mirando la fila era él, dice que cuando lo mataron a los pies de quien y sin embargo si estudiamos la trayectoria de este hombre, este hombre merecía morirse, la prisión pero Dios dijo sabes que, déjame comprobar que yo tengo la habilidad para cambiar el hombre santo y él agarró un asesino y lo cambió y este hombre fue uno de los mejores predicadores y maestro en la trayectoria de toda la Biblia tú sabes cuál es el problema de los pentecostales predicamos a Cristo, predicamos de su amor, predicamos de su misericordia pero no lo practicamos y a nosotros se nos olvida que Dios hace lo que le da la gana cuando le da la gana porque le da la gana cuando le da la gana y aunque a veces no podemos captar el perdón de Dios porque el perdón de Dios la mente humana no lo puede comprender porque Dios perdona cosas que el hombre no perdona y tú sabes lo que yo estaba estudiando sobre el perdón y Dios me dijo en la mañana mientras lloraba me dijo a me dijo hijo el problema con el perdón es que la gente no está dispuesto perdonar como yo perdone y amar como yo amé y lo que te hace cristiano y no lo quiero que me malentienda lo que voy a decir lo voy a decir con mucho respeto porque yo sé que muchas iglesias pentecostales nos enseñan ponte la corbata ponte la farda larga ponte el moño pentecostal quítate los arete y eso yo estoy de acuerdo con todo eso pero lo que pasa es que lo que te hace cristiano no es la farda larga le voy a enseñar lo voy a enseñar lo que te hace cristiano no es el saco y la corbata tú te pones esas cosas porque la biblia demanda que la mujer y el hombre debe de vestir que ajá verdad pero 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 nosotros en nuestras congregaciones lo que te defina como cristiano no es lo que tú te pones porque la santidad no es algo que tú te pones es algo que tú vives escuche pero quiero que quiero que quiero que aprendan esto lo que te defina como cristiano no es la farda larga porque puede tener la farda larga y el corazón pudrido en la forma que tú te da de cuenta que eres cristiano es cuando tu esposo te pega los cuernos ahí vamos a saber si tienes el carácter de una mujer espiritual se da uno de cuenta si eres cristiano cuando uno te ofende cuando hablan de ti cuando critican a tu familia como vas a responder la biblia dice cuando tu hermano viene a ti con un pecado que dice per pero te voy a poner más difícil dice y si él vuelve el mismo día con el mismo pecado dice que te lo voy a poner más profundo la biblia dice si tu hermano viene a ti con el mismo pecado siete veces en un día perdónalo ve ve que es difícil todo el mundo es cristiano hasta que lo aprueban porque si tú de verdad eres cristiana y una mujer de dios cuando tu esposo te falla tú lo perdona y que paso con toda la lengua que tú hablaba en el culto y que paso con todos los ayunos que tú hacías aquí todo el mundo tiene santidad hasta que el diablo o dios lo pasa por una prueba santo mi hijo darte de cuenta que aquí no había mucho aménes ahorita la espiritualidad no es una farda o una corbata eso es parte de la santidad buscar la paz buscar la paz y la tú no puedes tener santidad sin la palabra paz si tú estás aquí sentada y tiene tu corbata y tiene tu farda larga pero no está en paz con tu hermano no vive en santidad hasta la chismosa de la iglesia hay que amarla y tú sabes lo más tremendo que este no es el mensaje varón esto es yo hablando quien subirá el monte de jehová quien subirá el monte de jehová tú sabes lo que significa cuando él dice los limpios de manos él está hablando de tus acciones las buenas obras las puras obras pero él dice limpio de manos y puro de que dile al que está a tu lado limpia tu corazón hello la santidad no se puede vivir a mitad se tiene que vivir completo pero eso no es el mensaje yo sentí algo de dios de hablar de eso hay que perdonar iglesia perdona al hasta la persona más peor que te ha ofendido perdónalo hay algo que yo he aprendido y estaba hablando con la pastora allá y la pastora comenzamos a hablar atrás mientras el pastor estaba aquí y la pastora me hablaba de ciertas personas y yo en mi mente decía pero estas personas lo que tenemos que hacer es simplemente perdonarlo porque hay algo que yo he aprendido pastor en la trayectoria de mi ministerio nuestro trabajo es perdonar y el trabajo de dios es juzgar lo que te hacen daño lo que te hacen daño dios se va a encargar de ellos dios no pierda tu paz por nada ni nadie porque cada vez que tú permite que alguien te quite la paz ellos ganan dios dijo dios dijo tener paz y estaré tranquilo y yo pelearé por vosotros pero si nosotros nos perdonamos tú sabes mira el perdón es tan profundo que dios dice si tú no perdonas puedes perder tu salvación mira la profundidad de lo que es el perdón que tú puedes tener farda corbata no maquillaje eres bien santa y te mira santa pero dios dice si tú no perdonas suena la trompeta te va pa'l diablo ahora yo le tengo una pregunta a todos ustedes tú le vas a dar poder a alguien tú le vas a dar la autoridad a alguien de quitarte la salvación vale la pena ir al infierno por un sentimiento de odio por un sentimiento de traición vale la pena tú quemarte en todo por toda la eternidad en el infierno porque no supiste cómo perdonar a alguien si hay algo que yo he aprendido siendo un ventura es perdonar porque estos ojos aquí de este siervo ha visto los hombres más grandes del mundo fracasar y caer y destruir su vida porque no supieron perdonar y yo siendo niño dije no voy a ser así yo soy como la mantequilla todo me rebala forgive stop tripping about it relax di conmigo Dios se va a encargar libro de Mateo eso fue la introducción pero no quería santo libro de Mateo capítulo 14 del 24 hasta el 32 cuánto dicen amén regálame 20 minutos 20 costales yo sé que el tiempo avanza verdad qué dice Mateo 14 del 24 hasta el 32 qué dice espérese, espérese, espérese porque ya comenzaron uno en la África el otro en Japón unidos verdad en el nombre de Jesús y dice así el 24 y qué dice y ya a la qué qué dice sigue leyendo ajá ajá dijeron a voces verdad voces del medio pero en segunda Jesús le sabía qué dice qué dice el 28 qué dice y qué pasó y qué más dice comenzó a hundirse momento Jesús extiende la mano y qué dice yo quiero que tú mires al que está al lado tuyo y dile y dile esta palabra él no me dejará hundir una vez más mira al que está a tu lado y dile él no me dejará hundir aleluya ahora darte la vuelta saluda a alguien y dile él no te dejará hundir díselo él no te dejará hundir una vez más una vez más diga conmigo pase lo que pase él no me dejará hundir pueden sentarse iglesia Jesús en los 33 años que él tuvo de ministerio Jesús en su ministerio hizo muchos milagros y sanidades Jesús hizo muchos milagros impresionante para mí uno de los milagros impresionante que hizo Jesús es cuando él le dio a sincomir de comer limitado con panes y peces pero para mí este milagro o este enseñar que Jesús hizo en este pasaje bíblico para mí fue uno de los más impresionante porque nadie porque nadie en la historia de la humanidad o de la biblia pudo hacer lo que hizo Jesús Y ahora esto es algo muy impresionante porque La historia comienza que Jesús da una orden que Se suban en la barca y cuando se suben en la barca Dice que se levantaron vientos contrarios Pero antes que Jesús metiera Aleluya los discípulos en la barca La Biblia dice que el dio el orden se metieron en la barca Pero Jesús no estaba con ellos Esto es algo muy impresionante porque Jesús lo deja solo, di conmigo Jesús lo deja solo Y si hay algo que yo puedo comprender de Jesús es esto No todos los procesos Él va a estar presente Lo voy a repetir No todos los procesos en tu vida Jesús va a estar ahí Hay procesos que tú pasarás sola y solo Porque dice que Jesús se subió a la montaña a orar Y lo dejó solo en la barca Y lo impresionante es Que cuando llega el viento contrario Jesús no estaba ahí Mirad que está a tu lado aunque tenga los dientes feos Pero sonríele, dile Hay procesos que vas a pasar sola y solo Santo Y dice que cuando estaban del proceso al otro lado Se levantó un viento contrario O sea el viento estaba soplando opuesto a la dirección donde ellos querían ir Están aquí conmigo El viento no estaba dejando que ellos llegaran a su destino El viento El viento perdón Le estaba llevando contrario a donde ellos querían llevar Eso la Biblia dice Y mira las dos cosas que tú tienes que aprender Primero hay procesos donde Dios te va a dejar solo Segundo Aún lo que está contrario en contra de tu vida Trabaja a tu favor Gloria a Dios Amén, amén, amén Gracias por los aplausos Gracias Mira los dos procesos que Dios quiere que tú aprendas Primero Hay procesos donde yo te voy a mandar solo Segundo Aún cuando el viento o la vida Sopla contrario a la dirección donde tú quieres llegar Yo voy a hacer que eso trabaje a tu favor Dí conmigo Los vientos contrarios Funcionarán a mi favor Mira esto Ahora Ahora Mientras el viento está soplando ¿Qué es lo que pasa? Mira lo que Él dice Porque el viento era contrario Más que A la Que dice Más a la cuarta vigilia A la noche Jesús vino A ellos Andando sobre el mar Esto es algo muy impresionante Ah Cierra porque ahora No solamente Jesús lo deja solo Y le dice Este proceso lo tiene que pasar solo Este miedo lo tiene que pasar solo El viento está soplando en contras Al lugar donde ellos quieren llegar Y ahora viene Jesús Caminando sobre el agua Siervo Esto es algo muy interesante Porque yo digo ¿Cómo es que es que Jesús Está caminando Sobre el agua? Y Dios Mientras yo estoy mirando este escenario Me quedé ahí Y me quedé donde decía Y Él vino donde ellos Caminando en el agua Y Dios me dijo Hijo Tú no te das cuenta de algo Yo dije Señor ¿Qué tú quieres que yo me dé cuenta? Él me dijo Nota Que Jesús viene a ellos Caminando sobre el agua En otras palabras El agua Reconocía De quien era Esos pies caminando Escucha lo que te estoy diciendo Si fuera cualquier hombre Se hunde Pero el agua dijo Yo no puedo dejar Que este hombre se hunda Lo vamos a sostener San Ay 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 El agua Reconoce La presencia De quien estaba Caminando Sobre Él Escucha 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 Pero escucha Escucha Dígame Dígame Me imagino Pastor Que el agua dijo Yo no puedo permitir Que mi creador Se hunda Escucha esto Ellos estaban Tan llenos De miedo Que no se dieron De cuenta Que Jesús Estaba caminando Sobre el agua Y tú sabes Lo que Jesús Le estaba diciendo No te enfoque En la tormenta Enfócate Es que calma La tormenta Se me está Entrando La gana De predicar Aquí Jesús Le quería Decir Simplemente Con caminar Sobre el agua Yo sé Que estás Lleno de miedo Yo sé Que te estoy Sorprendiendo Pero cómo Le vas a tener Miedo Al viento Si ya yo Di el orden Que tú Ibas a llegar Al otro lado Escucha 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 Él estaba Diciendo Con cada paso Date de cuenta Que yo tengo El control Del mar Y de los vientos Pero estaban Tan llenos De miedo Que no se dieron De cuenta Que Jesús Tenía el control De la naturaleza El miedo Sierva Te quita El enfoque Al propósito El miedo Te desenfoca El miedo No te deja Mirar Las realidades De las cosas Y lo más sorprendente Es que fue Lo primero Que Jesús Le dijo Cuando lo vio Le dijo Sí ¿Qué? No 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 Pero cuando vinieron A Jesús Jesús Quería Revelarse Como el que El karma La tormenta Pero como estaban Tan llenos De miedo Estaban tan llenos De dudas Que no pudieron Darse de cuenta Lo que Jesús Le estaba enseñando Están aquí Iglesia Jesús le estaba diciendo Tú le tienes miedo A un viento Tú le tienes miedo A las aguas No te da de cuenta Que estoy caminando Sobre el agua No te da de cuenta Que mi presencia Karma El agua No te da de cuenta Que yo soy el que Carmo la tormenta No te da de cuenta Que yo soy el que Tengo el control De las cosas Te olvidaste De la palabra Que yo te di Antes que te montara La barca Cuando yo te envío A un lugar Se levanta el diablo Se levanten los demonios Se levanta la tempestad Tú vas a llegar A donde yo te envié Que llegaras Alguien diga Gloria a Dios Alguien levante La mano Y dile No tenga miedo Voy a llegar Dile Vamos a llegar Pero que sucede Que sucede Que el dice No temas Cálmese Cálmese Soy yo Y después los discípulos Llaman al más bravo Por eso a veces Es necesario Tener dos o tres bravos Dentro de la iglesia Gente atrevida A mí me gusta Trabajar con gente Atrevida Gente brava Pedro Vos Corre para acá Ahí va Perdido ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí viene alguien Caminando sobre La faz de las aguas Y Pedro Un fantasma Porque cuando algo Sobrenatural pasa Y tú no lo entiendes Tú le pones Nombre que tú quieras Lo voy a repetir Hay gente Que a veces No comprende Lo sobrenatural Por eso hay muchas Falsas doctrinas Porque la gente Agarra la Biblia La lee Y comienzan A hacer Sus propias Revelaciones Y este discípulo Y este discípulo Que no tenía Revelación Dijo Ah Es un fantasma Porque tú juzgas Lo que no entiendes Pero cuando Dios Le hace la pregunta A Pedro ¿Quién Dice la gente Que yo soy? ¿Quién fue Que contestó? ¿Y qué contestó Pedro? Que él era ¿Qué? El hijo Y él dijo No te lo reveló Carne ¿Tú sabes Lo que pasó? Lo único bueno Que los discípulos Llamaron Los que tenían Una buena revelación Era Pedro Porque Pedro Tenía una buena revelación De quien era Dios Él dijo Espérate Ese me parece A Jesús Pero no estoy seguro Siervo Ayúdame a predicar Vete allá Corre allá Corre Corre Ahora Pedro Hace algo Que nadie En su mente humana Que nadie En su razón Lógica Lo haría Él dijo Yo voy a comprobar Si este de verdad Es Jesús Mira lo que pasa Él dijo Pero mira 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 lo más tremendo Pero antes de comprobar Su fe Era tan grande Que él Llamó a Jesús No sabiendo Si era Jesús O no Él dijo Espérate Espérate Él dijo No estoy seguro Pero como quiera Jesús Mira la fe de Pedro Mira la fe de Pedro Que él llamó al maestro No tanto seguro Si era el maestro Y él dijo Jesús Si eres tú Permíteme caminar Sobre el agua Y me imagino Que todos los que eran En la barca Eran salvatruchas Porque los latinos Somos profesionales En no Movernos en fe Pero somos profesionales En mirar Si el otro Se mueve en fe Oye vos ¿Tú crees que lo va a hacer O no lo va a hacer? Y dio el primer paso Deo el segundo paso Ahora pastor Yo me pregunto Si Dios Era soberano Si Dios Era Dios Nosotros Entendemos Porque Dios Pudo caminar Sobre el agua Porque Él era el creador De todas las cosas Pero como es Que Pedro Pudo tener La misma habilidad Que Jesús tuvo Déjame decirte Una cosa Cuando Yo creo que tú Comprendas algo Y te voy a decir algo Que el instituto No te lo va a dar Yo te lo voy a dar gratis Tú no solamente Eres humano Tú eres divino También Escucha lo que Te estoy diciendo Esto es algo Que te enseña En una maestría De un colegio Tú no eres solamente Humano Tú eres divino Hay un poder Dentro de ti Tú dices Pero como ese poder Se conecta Tú sabes lo que pasó Cuando Pedro Activa su fe La fe de Pedro Se conecta A la fe de Dios Y ahora Las habilidades de Dios Se convierten En las habilidades De Pedro Dios mío Cuando tú Activas tu fe Las habilidades de Dios Se convierten Tus habilidades Por eso hay milagros Por eso la gente Se levanta De la silla de ruedas Por eso demonios Salen Están aquí conmigo Le estoy predicando A alguien aquí Le estoy predicando A alguien aquí Mira el que está A tu lado Dile Estoy chiquita Chaparrita Quizá feita Pero si tú Supieras El poder De Dios Que yo tengo Adentro Alguien levanta Las manos De gloria A Dios Eso mira Mira lo que pasa Mira lo que pasa Sigo predicando Lo dejo aquí Levanta las manos Si tú quieres Que yo siga predicando Levanta la mano Que bueno Que bueno Que bueno Mira lo que pasa Ahora Esto es algo Muy interesante Porque Ahora Pedro Está caminando Y la Biblia dice Que él llega A Jesús Pero de repente Mira lo que pasa Se quita Del enfoque A Jesús Y él pone Su enfoque A los Vientos Se perdió La conexión De fe Se perdió La habilidad Lo voy a repetir Otra vez Se pierde La concentración Y en el Enfoque En Jesús Pone su mirada En el viento Se pierde La habilidad Y ahora Se hunde Y esto Me impactó Puedes sentarte Hijo Esto me impactó ¿Sabes por qué? Porque Estamos hablando De un hombre Que estaba lleno De fe Y cuando Llegó A Jesús Ya no tenía Fe Yo no sé Si le estoy Predicando A alguien Oye Oye bien Estudia la historia Bien Este hombre Bajándose De la barca Estaba lleno De fe Lleno de habilidades Le creó A Dios Pero teniendo A Jesús Cara a cara Pierde la fe Y se hunde Y se hunde La Biblia No lo dice Pero yo me imagino Que cuando Pedro Se hunde Los discípulos Comenzaron a reírse Mira El que pensaba El que pensaba Que podía Caminar Mira Hundiéndose Ahora Ahogándose Porque todo el mundo Está contigo En tu gloria Pero cuando te hunde Todo el mundo Te critica Hello Pero tú sabes Tú sabes Tú sabes Yo dije eso En mi mente Yo dije Me imagino Que los discípulos Se estaban riendo De él Y Jesús me dijo Si Quizás se estaban riendo Dios me dijo Si quizás se estaban riendo Pero el único Que se atrevió A caminar Fue él Déjame decirte algo Espérase Espérase Déjame enseñarte Algo De la vida de fe Aleluya Hay momentos En tu vida Donde vas a tener fe Y hay momentos En tu vida Donde te vas A hundir Y tú sabes Lo que me dijo Dios Solamente Los que se atreven A caminar En el agua Son los que Cualifican Para hundirse Hasta un bautista Dice amén Ahí Lo voy a repetir Dios me dijo Solamente Los que se atreven A caminar Sobre el agua Tendrá Aleluya La cualificación Para hundirse Porque hay gente Mi hermano Que te van a criticar Pero no van a caminar Van a criticar Tu fe Y tú sabes Lo que yo te quiero enseñar Que en un momento Vado en tu vida Tú puedes tener fe Pero vas a perder la fe Pero va a llegar un momento Donde vas a perder la fe Pero aún te atreviste Pero aún te atreviste a caminar Y en el camino Te hundiste Pero cuando te hundiste El primero que te va a entender La mano Y va a decir Te voy a levantar Es el mismo Que te llamó Porque la gente Porque la gente se olvida Que Dios dio el orden Para que Pedro caminara Y cuando Dios da un orden Él dice Usted sabe que hay momentos Donde vas a perder la fe Vas a caer Va a hundirte Pero como yo fui Que te llamé No te voy a permitir Que te hundas Y quizás tú sientes Que tienes el agua Hasta cuello Él dijo Hasta sárvame Señor Porque sentía Que se moría Pedro sentía Que la vida se acababa Pedro decía Aquí llegó mi ministerio Pero cuando él dijo Señor sárvame Si hay algo Que me gusta de Dios Que Dios no es como el hombre Tú le puedes fallar a Dios Aún en tu fe Pero Dios dice Como yo fui Que él te llamé Yo soy irresponsable Yo soy responsable Para que tú llegues A tu destino Y tú vas a llegar A donde yo quiero Que tú llegues Habrá alguien Que diga amén A esto Tenía la agua Hasta el cuello ¿Están aquí conmigo? Tenía la agua Hasta el cuello Y sin embargo Sierva El que lo llamó A las aguas No dejó Que las aguas Se lo llevara Hay gente aquí Que Dios está llamando Hay gente aquí Que Dios está diciendo Salte de la barca Atrévete a caminar Hay gente aquí Que Dios está llamando Con ministerios Con llamados poderosos Y tú tienes un medio Que te está Matando Tú dices Yo no sé hablar Yo no sé predicar Yo no soy bueno Para leer Yo no Yo no Yo no sé Bueno para hablar Y Dios te está diciendo Yo no necesito Aleluya De ti Mira si tú te atreves Salir de la barca Yo te daré la habilidad Para caminar Escucha lo que te estoy diciendo Iglesia Hay gente aquí Que dice La vida se me acaba Dice no Yo no te dejaré Hundir Yo te voy a levantar De donde tú te encuentras Yo sé que la vida Ha soplado Los vientos ha soplado Pero yo siempre salgo Ganando Dice el Espíritu Santo Yo no he perdido Ni una batalla Todavía Habrá alguien Que diga Y levante las manos Al cielo Y diga Me estoy hundiendo Pero Él Me va a salvar Miro a dos o tres Un poco serio Mira el que está todo Y sonríe Cristo te ama Y después Dios Le da la solución Y le dice Mijo Este fue tu problema Hombre De poca Te enfocaste En la tormenta Y te olvidaste El que te dio La habilidad Para caminar Sobre la tormenta ¿Están aquí conmigo Iglesia? ¿Están aquí conmigo Iglesia? ¿Están aquí conmigo? Dile al que está A tu lado Esta tormenta No me va a destruir Esta tormenta Esta tormenta Me va a elevar Aleluya Dile al que está A tu lado Esta tormenta Me va a elevar Ahora De esta tormenta Yo aprendí Que yo tengo A alguien Que camina conmigo En la barca Que calma Todas las tormentas Aleluya Aleluya ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! El que te llamó A las aguas Es el mismo Que te va a salvar Para que no te hunda En las aguas El mismo Pedro Que estaba lleno de fe Segundos después La fe se le va Porque creó Porque creó Más en la naturaleza Que en aquel Que formó La naturaleza No le diga Dios Que grande Es tu tormenta Dile a tu tormenta Que grande Es tu Dios Hay momentos Donde la fe Te va a fallar Pero es ahí Donde tú necesitas Volver Al que te dio La fe En el principio Porque lo que hace La tormenta De la vida Es que te hace Enforcarte En las cosas De la vida Y olvidarte De Dios Están aquí Mi novio Me dejó Que bueno Que te dejó Porque el Dios Que da el novio Te va a dar Un novio mejor Te lo voy a poner Te lo voy a poner De esta manera No busque No busque al novio Busca al Dios Que da el novio Espérese 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 No busque la novia Busca al Dios Que da la novia No busque al esposo Busca al Dios Que da el esposo No busque trabajo Busca al Dios Que da el trabajo No busque el dinero Busca al Dios Que da el dinero No busque negocio Busca al Dios Que da el negocio Tiene las cosas Al revés Eso le dice Dice Hombre ¿Sabe lo que Él estaba diciendo? Pusiste tu fe En el lugar Incorrecto Por eso Por eso Perdiste el trabajo Porque tenía tu fe En tu jefe Y no en Dios Están aquí conmigo Atrévete a caminar Tú dices ¿Cómo es que Tú estás hablando De fe? Te voy a decir algo Te voy a decir Un testimonio Que a mí no me gusta decir Porque a mí me gusta Mantener mi vida privada Porque los pentecostales Son chismosos Gracias En el año Noventa y noventa y noventa y ocho Mis padres se divorciaron Mi mamá dejó a mi papá Se divorciaron Tuvimos cuatro Cinco días En un bus Desde aquí a Nueva York Cuando yo tenía Cuando yo tenía Doce años Yo creo que ese fue El año De mi edad Donde Dios Comenzó a tratar Conmigo Mi mamá Mi mamá me lleva A una campaña Del evangelista Gigi Ávila Que deja de espantar Y yo me recuerdo Mi hermano Que yo estaba En un estadio De más de 25 mil personas Y mi mamá Era una de las diáconas De ese evento Y ella era La diácona Que pusieron En el altar Para cuidar La entrada Donde se subía El hombre de Dios Y se bajaba Nadie podía entrar Y el que entraba Tenía que pasar por ella Mi mamá Era una mujer Bastante gruesa Y harta Y brava también La pastora La conoció Y me recuerdo Que mi mamá Estaba con las manos Arribas así Y yo estoy sentado En la audiencia Pero como a cuatro sillas Con una amiga de ella Era un niño Como de 11, 12 años Y el hombre de Dios Le da la huerta Le dice a ella Mujer Acabas de pasar Por un divorcio Te siente destruida Y el hombre Comenzó a profetizarla Profetizarle a ella Ella dijo Tú tienes un hijo Que se llama Luis Emanuel Ventura Jr Tráemelo para acá Y cuando yo subo A la tarima Estaba un poco nervioso Porque miraba Más de casi 30 mil personas ahí Y el hombre Comienza Frente de 30 mil personas Profetizarme Me dijo Antes de los 40 Será pastor Viajarás el mundo Será un predicador De fuego Y será una bendición Para esta generación Escúchame bien Yo no tengo Ni 40 años todavía Tranquilo Pasa Como dos meses Le dije Mami Comienzo a sentir Unos dolores En los huesos Me duelen Los huesos Mami Y mi mamá Siempre oraba Por mí Mi mamá Ahorita no está En la iglesia Ya está perdida En el mundo Fiesta Y bailando Pero en ese entonces Mi mamá Era una mujer De oración Y me recuerdo Que le dije Mami Me duelen Pero mucho Ella me lleva Al hospital Cuando ella me lleva Al hospital Miro Mi hijo Tú tienes cáncer En los huesos ¿Qué? Pero ese hombre Me profetizó Que yo iba a llegar A los 40 años Y que ser pastor Y ser profeta Y todo ese rollo Y ahora tú me estás Diciendo a mí Que yo Me estoy muriendo Y mi mamá Lloraba Para hacer La historia corta Yo estuve En el hospital Me puse flaco Odiaba a Dios Porque yo decía ¿Cómo que Dios Me va a profetizar A mí Que yo voy a ser De bendición Y aquí me estoy Muriendo Yo sentía Que como Pedro Señor Sálvame Me estoy hundiendo Y todas las noches Perdone Si comienzo a llorar Pero todas las noches Mi mamá Me ungía Con aceite Ella decía Señor Si tú lo salvas Te prometo Que él te va a predicar Toda su vida Y todas las noches Mi mamá Me ungía Y oraba Por mí Yo no podía hablar No podía hacer nada Pero escuchaba Que ella oraba Por eso madre No te debe Descansar De orar No canse De pedirle A Dios Escucha bien El doctor Que era mi doctor Era un doctor Ateo Escuchame bien Y él le dice A mi mamá Hay una solución Para salvar a tu hijo Y mi mamá Se alegró A ver los ojos Y dijo Tenemos que cortarle Las dos piernas Pero filma Y le dijo A mi mamá Filma aquí Porque si la operación No trabaja Tú no puedes Demandar el hospital Mira que malos son Y mi mamá Firma los papeles Porque la fe De mi mamá Le falló Córtale la pierna Mientras que Erviva Eso es lo que Me importa Porque el miedo Te asiega A la verdad Me metieron Al cuarto De operación Y aquí La cosa Se pone Sabrosita Me metieron Al cuarto De la operación Mi doctor Era ateo Pero mi enfermera Era pentecostal Pero te estoy diciendo De esas pentecostales Ancianas Como de casi 60 años Que esas mujeres Ya casi No se hallan Pero de power De oración No mujeres De estos días Que se pasan Mirando novelas Me meten Al cuarto Me dieron Una medicina Para dormirme Todo esto Está pasando Mientras que Yo estoy Durmiendo Y me recuerdo Iglesia A la hora Que ella Me pone La mano Y mientras Que estoy Cerrando Los ojos Puedo recordar Que ella Comenzó A orar Por mi La enfermera La enfermera Se apagaba Escucha lo que Escucha lo que Escucha lo que Te estoy Diciendo Es decir La operación No va a ser Porque Ya Dios Lo sanó Esta noche Le creemos Al Dios De los milagros Sanda Sanda Basó A la Majaya Y si Él lo hizo Conmigo Él lo va a hacer Con el que Le crea Dios Y me recuerdo Que me despierto Pastora Me despierto Y vino Porque tengo Las piernas Todavía Y sale Mi madrecita Y me dice Mijo Dios Está Obrando Mami ¿Qué? Dios Está Obrando Mi Primera Campaña Fue En Un hospital En el Quinto Piso Aleluya Drento De un Cuarto Había Un vaso De aceite Y Escuché La voz Por primera Vez A los Doce Años De edad Que me Dijo Siervo Levántate Espérese Espérese Me Tembló El cuerpo Completo Porque la voz Mi hermano Cada vez Que me Hablaba Me temblaba El cuerpo Yo dije Mami Agarré Mi Mamá De la Mano Le dije Mami Escuche Una Voz Me Estoy Volviendo Loco Y mi Mamá Bajo La Unción Del Espíritu Santo Me Dijo Tú No Estás Loco Eso Es Dios Hablándote Hazle caso A esa Voz Y Me Recuerdo Que la Voz Me Habló Por Segunda V Yo dije No Puedo Levantarme Llevo Meses En La Cama Y por Tercera Ve La Voz Me Habla Me Dice No Sea Desobediente Levántate Y Camina Me Levanté Como Pude Mi Enfermera Como Ella Estaba Llena De Dios Ella Me Dijo Ya Dios Te Dijo Que Te Levantara Ahora Que Más Te Va A Decir Dios Oigo La Voz Que Me Dice Agarra El Aceite Y Dios Me Dijo Quiero Que Tú Unja A Cada Niño Que Está En Este Cuarto Yo Dije Que Yo Estaba En Un Cuarto Con Todos Los Niños Que Tenía Mi Mima Enfermedad Y Escuché La Voz De Dios Que Me Dijo Entrenamiento 101 Y La Enfermera Me Cargaba Y Fui A Un Muchacho Le Puse La Man Y Ese Muchacho Levantó La Man Comenzó A Hablar En Lenguas Fui Le Puse La Man Al Otro Y Él Dijo Me Sentía Bebi Ahora Tengo Fuerzas Le Unjí A Otro Dije Que Está Pasando Aquí Y Dios Me Habló Me Dijo Te Estoy Entrenando En La Área Donde Yo Te Voy A Usar Aleluya Gloria A Nombre Del Señor Mi Hermano Esto No Fue Un Cuento De Ala Esto Fue Real En Mi Vida Y Mi Primera Campaña Era Tocando A Doce Niños Hablando En Lengua Y El Que Estaba Teo Dijo Que Está Pasando Aquí Y Mi Mamá Le Dijo Un Derramamiento Del Padre Del Hijo Y Del Espíritu Santo De Dios Si Tú Crees La Locura De Dios Levanta Las Manos Di Gloria A Dios Cuántos Locos Hay Aquí Que Digan Yo Le Creo A Dios Anda Sota Lema Anda Sota Lema Anda Justa Lema Yo Siento La Gloria De Dios Aquí Yo Tenía Que Estar Muerto Pero Ahora Tengo Vida Y Vida En Abundancia Alguien Grite Aleluyita Yo No Te Estoy Predicando Fe Porque Quiero Es Que Yo Lo Viví Y Ahora Cada Vez Que Mi Mamá Me Mira Llora Dije Mami ¿Por qué Tú lloras Cada vez Que yo Predico Dice Porque Yo Sabía Hice Milagros Que Dios Hizo En Tú Tenías Que Estar Muerto Hijo Y Mirarte Predicar Es Un Recordatorio Para Mí Que Dios Sigue Siendo Real Dile al Que Está A tu Lado Él No Te Va A Dejar Hundir Quizás Te Va A Dejar En Las Aguas Un Momentito Para Que Aprendas Pero Cuando Él Mira Que Tú Estás A Punto De Hundir Él Va A Extender La Mano Y Decir Yo No Te Voy A Dejar Hundir Dile Que Está A tu Lado Este Proceso No Me Va A matar Este Proceso Me Va A Elevar Aleluya Dileme Esto Me Va A Elevar Aleluya Esto Me Dios Nunca Te Da Algo Que Tú No Puedes Sobrellevar Aunque Sientas Que Te Está Muriendo No Te Vas A Morir Escúchalo Aunque Sientas Las Aguas Hasta El Cuello No Te Va A Hundir Porque La Promesa De Dios Será Cumplida En Tu Vida Por Eso Predico Tan Fuerte De Lo Que Es Creerle A Dios Y Un Día Orando Dios Dios Dijo Traigo A Tu Hermano Tu Hermana Tu Mamá De Regreso Dile al que Está A tu Lado No Me Voy A Hundir Si Si No Contaré Los Milagros De Dios Entienden El Proceso No Te Va A Hundir Te Va A Elevar ¿Cuánto Ha sido Procesados Levanta las manos Lo que ha sido Procesado Y Tú Sabes Lo que Todos Ustedes Pueden Decir Todavía Estamos Vivos Ve que el Proceso No te Mató Si no El Proceso Te Llevo Hasta Aquí Ahora Déjala Al Diablo Saber Con Aleluya Un Gloria A Dios Que Todavía Tú Tienes Vida Habrán Damas Locas En El Espíritu Aquí Habrán Caballeros Locos En El Espíritu Aquí Que Pueda Decir Todavía Sigo De Pie Y A Su Nombre Alguien Levanta Las Manos Di Gloria A Dios Póngase De Póngase de Póngase Iglesia